hola buenas qué tal cómo vais hombre antonio tony qué tal bueno antonio le dio el otro día tony tony no y me ha dicho que no la podría torrent o sea que te veré en las free words tony que le dantes tu correo qué tal de vacaciones no se me van a saltar esas cosas se me oye bien se ve bien más o menos imagino que sí aquí abierto 40.000 historias hey gary how are you what are you doing mate gary is my best student from the usa he's painting all the miniature from emotion creations dv scale models on instagram vale antonio pues nada tío gracias por saludar tengo que hacerle fotos a tu enano todavía y más liado que la hostia pero bueno ponte la familia está sobre valorada a todas maneras tú ponte el móvil ahí al lado y ya está estamos está todo hecho hola alex desde méxico ni más ni menos qué tal pues mira a lo mejor en octubre mejor voy a no a colombia pero bueno a lo mejor te pilla para hacerte un viajecito a un evento que hay allí todavía todavía todo de confirmar pero bueno bueno voy a empezar vale porque total he empezado bueno empezaron a la hora de con cinco minutos de extra por si venía alguien más y nada vamos a ver qué tal este nuevo formato este formato es he grabado a el proceso lo que quedaba bueno lo que queda por pintar del sar que le tengo por ahí y lo he predictado quitando un poco pues cuando me salgo de cámara y esas cosas que seguro que algo me deja de todas maneras y bueno de todas maneras está viendo una cosa aquí se me da la cabeza bueno y eso que lo he predictado entonces ahora lo que vamos a hacer es ver el proceso pero yo lo comento entonces tenemos el proceso un proceso bruto de cinco o seis horas que fue lo que le eché para terminarla condensado en dos horas y media de vídeo que en un streaming además no va a ir antes porque vamos tratando a cosas y tal y yo creo que es interesante así que espero que lo mole además pues se ve bien porque el streaming bueno es a pasar en streaming esto imagino que perder algo de calidad pero bueno se ve guay porque además puedo tocar un poco el color porque es un poquito oscuro para ganarle luego la luz por si acaso se quema algo el que más no se puede salvar y el oscuro sí en edición y en los streaming pues imagino que siempre algo se perderá así que bueno yo creo que se va a ver guay que va a molar esto lo hice hace tiempo ya con un streaming pintando el black templar del capítulo 1 y lo he retomado y porque creo que además mola más para verlo con streaming al final salvo los primeros vídeos que pasan mucho más rápidos yo creo que luego se puede hacer un poco pesado así que nada um get your breakfast and painting this is a good way to start the day i think guys i am going to do on is a special streaming i did it uh some years ago with another process of the black templar uh i recorded like six hours of the the shark the end of the shark but i pre-edited with the with the computer obviously uh and i condensed it in in three hours more or less two and a half uh and also uh viewing now the the video we are going to i'm going to talk about the process while watching my own processing video so it's something more comfortable for me and also more enjoyable for you i think so uh well let's start and let's see how it goes uh with the streaming me falta estoy mediante de ver el que salga bueno pero te quedate cristian hombre no tienes que irte ya es como como cuando te chivas el capítulo de de un final de un capítulo pero te lo ves igual sabes tampoco pasa nada bueno vamos a empezar además vais a ver mi cara todo el rato en el streaming vais a flipar a ver titi titi esto se hace por aquí y y ya está ahora yo creo que esto pasó aquí y bueno pues en teoría yo ya no me veo eh esto es el youtube así que guay y ponemos aquí y ya tenemos el este vale bueno este es el vídeo de sar claro así no me veo como me veo yo lo que estáis hablando por ahí ja una pregunta me tenía que poner en youtube para verlo aquí bueno ves cosas que se le ocurren a uno posteriori aunque antes tenía dos pantallas una de la otra y ahora tengo una por ahí y entonces no me vale el este así que me voy a poner aquí y así os veo ya está ahora ya perfecto vale pero ya está hola rosa que estás ahora ya con la escultura no y toda la vez bueno voy a ello a ver cómo queda esto este es el vídeo vale lo voy a ir poniendo y comentando o os acordáis como se quedó en el último capítulo se quedó así vale básicamente yo no no toqué nada así que bueno pues aquí lo tuve y lo seguí y esto es lo que vamos a ir viendo ahora cosas que salteval y tal si tienes alguna pregunta pues me la decís y ya está y lo paro puedo parar puedo volver atrás esto es un lujo bueno lo dejé justo que me había puesto a pintar los planos de sombra del del faldón vale entonces lo que os voy a pintar ahora son los rebordes de la tela que son estos de aquí me los puedo marcar hasta con el ratón entonces voy a usar un verde khaki es un verde uniforme inglés de acá y el verde bilis es este guay que aquí sale menos saturado de lo que es pero bueno es hiper saturado bueno sale menos saturado en la paleta pero bueno es hiper saturado como digo entonces me hago ya la mezcla uno las mezclas colores un poco que voy a usar en la paleta mezclando el verde este uniforme inglés el verde lima verde bilis y el amarillo hielo y uso esos colores porque son todos amarillos verdosos de alguna manera y si recordáis como está afectado por la luz verde y además lo suyo es intentar armonizar en la medida de lo posible los colores pues lo que hago es meterle dorados verdosos a todo de acuerdo el vallejo es verde bilis y ese es que lo que sepa es que lo que lo hice es que me lo hice y ahora quiero trabajar en pintar los ornamentos en la pared de las laterales... no sé cómo llamarlos... Gary, me ayude a poner estos estos ornamentos en las fabricas, en esta mezcla medial que tiene aquí. Él tiene aquí, porque es un hombre. Bueno, estoy usando estas tonalidades verdes de los colores que he puesto en la paleta, que son un uniforme british, un verde verde de Vallejo y un verde, porque todos son tonos verdes. Un uniforme, un uniforme, un verde verde, un verde verde y un verde verde. Bueno, un verde verde, pero es casi blanco, así que no afecta mucho a la mezcla. La razón es que, si recuerdan, voy a usar estas tonalidades verdes para hacer las partes no metales, no metales, porque son como fabricas de oro, o algo así, en las partes laterales de estas fabricas, como dije, para mantener, más o menos, todas las ambientes de la figura, todos los colores más o menos similares. Incluso para los shadows, voy a usar esta bluish green ink, de Skate 75, que hace el no metálico, el golden no metálico, estoy usando el verde, una tinta verde de Skate 75, es verde azulado, ¿vale? Para oscurecerme bastante el no metálico, pero va a mantener el rollo de los tonos verdes para el no metálico, ¿vale? Si usase morados o negros, pues el negro todavía lo conservaría algo, pero la grisaría y un morado cambiaría el tono totalmente. Entonces, como quiero mantener el verde, pues estoy usando la tinta verde. También uso tinta negra, para oscurecerla aún más, pero ya para el último punto. bueno, los blancos, aquí, la definición, wasn't, que no hay una tan solución, carne del gu clown. Pero aquí está todo, ya está todo lo liedo. Como veis, mezclo los colores y mezclo en los bordes de guía, pero en primer instante he colocado los planos principales de la luz en los rincos diferentes de los bordes de guía. He dado una primera luz, un tono intermedio, una base del color en los planos de luz, que son este de aquí y este de aquí, que son los expuestos. Estos los mantengo oscuros, aunque este de aquí también tiene un poquito más de luz, o este está un poco más oscuro, depende de cómo lo queráis ver. Y este de aquí se queda un poco intermedio. Primero he construido los planos. Ahora voy a hacer lo mismo y he hecho lo mismo en el resto de arrugas. Si os fijáis, son simplemente planos de luz. Para esto voy además a sacar, bueno, los que estéis en Patreon ya lo conocéis, pero para los que estéis en no lo estéis y os recomiendo que estéis porque es barato y me ayuda mucho. Pero bueno, si no lo estáis, da igual porque voy a sacar ese vídeo en abierto en YouTube, que es un vídeo sobre pintar una figura de Infinity usando los planos de luz, que son estos de aquí. Entonces, primero marcar todos los planos de luz de manera general nos va a ayudar a avanzar y interpretar mejor la figura en los siguientes pasos. Voy a pintar todos los planos de luz de luz, es lo que estaba explicando, y voy a lanzar un vídeo gratis en YouTube sobre este tema, que es pintar los planos de luz de luz. Y si no lo haces correctamente, tienes mucho avance y ganas en el proceso. Entonces, achieve. Vale, si os fijáis, bueno, voy a lanzar esto un poquito, ¿no? Porque tampoco... Bueno, aquí se ve lo que os digo. Este plano tiene más luz, este tiene más sombra, este tiene más luz, este tiene mucha más sombra. Y esto es un error muy común, lo he dicho cien mil veces, lo diré cien mil veces más. Que este plano esté en sombra no quiere decir que tenga la misma sombra en todos los planos. Depende del plano en el que esté y de cómo recibe o no la luz, pues puede tener un grado de sombra mayor o un grado de sombra menor. No hace falta que todas las sombras sean el cien por cien, ¿vale? De hecho, esto sería una sombra leve y esto sería una sombra fuerte. Y luego veréis que incluso dentro de eso se pueden hacer más sombras y más... ¿Se puede poner a velocidad doble? Más sombras y más luces dentro de un propio plano de sombra. Al final todo son modulaciones de luz. Más un poquito. Mirad. Aquí, por ejemplo, ya empieza a ver un poco mejor todo. Aquí he metido una luz en este cachito más fuerte. Pero está dentro de un plano de luz. Así que dentro de este plano de luz, cuando yo había metido una luz, ahora he añadido una luz un poquito más potente. En este plano de sombra he añadido una sombra menos acentuada. Y veis, y aquí igual, añado un poco más de sombra, luz, sombra. Voy jugando un poco con esos cambios sutiles o no tan sutiles de luz dentro de los diferentes planos. Voy a añadir diferentes valores de luz en los planos específicos. Y como ven, por ejemplo, aquí hay una pequeña luz dentro de ese plano que ya tiene una luz. Así que, o en este otro plano, este es un plano de sombra, pero dentro de este plano de sombra, he añadido otra luz. Pero si comparas esta luz con la otra, es todavía un plano de sombra. Y luego, cuando tengáis todos los planos metidos, es simplemente fundirlos. O sea que, simplemente, que es una cuestión de tiempo y de técnica, evidentemente, que tenéis que saber hacerlo. Pero si ya está bien interpretado los planos, no vais a tener muchos problemas para que quede bien. Puede estar más fundida, menos fundida, aunque esté más renderizado y te guste más o menos ese estilo. Pero la figura está bien interpretada y va a verse correcta en la distancia o en la cercanía. Si juegues correctamente todos los planos de luz, de luz, de luz y de tonos, etc. La figura será correcta. Así que, después de eso, es un placer de tiempo y desmantelar las transiciones hasta el punto que quieras. Y depende de tu estilo o tu gusto, es up to you how much you want to make radiance in all the parts of the figure, till the point you are satisfied with your result. Esto tiene que tener un modo de... A ver... No. Uno de velocidad o algo así. Bueno. Si os fijáis, yo soy bastante sucio en las transiciones, ¿vale? Sucio o un poco refinado, porque como juego con los planos, pues es normal. Y luego las voy limpiando, ¿no? Tampoco me mata dejarlas así transicionadas, pero... Y luego sí que ir perfilando todo el rato. Si os fijáis, he ido perfilando todo el rato los cantos, más o menos. Seguro que ahora aquí un poco más adelante lo vuelvo a hacer. Fijaros aquí, por ejemplo, he aplicado, que es lo que estaba haciendo en el paso anterior. Por aquí. Aquí estoy aplicando veladuras en este lado de los bordes, con verde bilis, para que se tinten un poco de... Como si fuese un poco hasta que no sean afectadas, ¿no? De afectar por la luz del... De la magia, ¿no? Del OSL. Lo hago aquí, lo hago dos segundos después. Aquí saben que están tintados de verde. Y toda esta parte, chicos, es un poco redundante, por eso prefiero hacerlo así en... En este pseudo-streaming, porque al final, todos estos procesos ya muchas horas, velo en streaming, pues es un coñazo. Vamos, yo creo que es un coñazo. A lo mejor me decís, no, no, a mí me encanta. Pues no lo sabía, no me lo podía ni imaginar, pero vamos. Creo que es más productivo hacerlo así, porque esto, veis, un poquito ya lo salto y ya está. Y ya está hecho. No tengo que hacerlo en directo, bla, bla, bla. Aquí he aplicado algunas sombritas más, veis, son veladuras muy suavecitas, con tonos, pues eso, verde oscuro, marrón verde oscuro. Y esto ya es hasta que os hartéis o queréis conseguir el contraste que queréis. Yo tampoco quiero pasarme en exceso con el contraste, pero vamos. Veis aquí trabajo, bueno, ahí arriba. Y es un poco lo mismo, planos, planos, planos. Aquí hay una sombra casteada, por ejemplo, que casi no se ve. Y aquí aplico un poquito más de luz. Hasta ir ya con la ropa rosa, o sea, esto se queda más o menos hecho. Pues no, Alex, no uso mucha veladura. En un principio vas mucho más rápido trabajando con la pintura más espesa. Lo que te digo, planteando los planos de luz y los bloques de color donde van a ir los diferentes volúmenes, ¿no? De los diferentes planos de luces, que es lo que son, vamos, luces, sombras, medios, tonos. Te lo vas poniendo todos en su sitio. Al final, luego de gradar entre ellos, lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer con veladuras, lo puedes hacer con parcheado, lo puedes hacer con una técnica mixta, por aproximación de color o lo que quieras, si usas la veladura al final. La veladura es un recurso más, pero hacerlo solo a veladuras es tedioso, ¿vale? A mí me resulta tedioso y creo que tarda más. Al final, si dices eso, la veladura es esto, pues tardaría una barbaridad. Aquí estoy rescatando tanto la luz, las diferentes arrugas, como el color, que se puede perder si lo blanqueáis demasiado, ¿vale? Sobre todo cuando usamos el aerógrafo, que espolvorea mucho el color y se puede coger partes que no queremos, pues lo puedes recuperar con, ahora sí, veladuras, o más o menos veladuras del color intermedio, color base. Y vais ajustando, pero realmente en la tela estoy haciendo lo mismo, estoy rescatando, ¿veis? Todos los planos de luz, planos de luz, planos de luz, planos de luz de las arrugas. Y el plano de sombra, el contrapuesto, pues estos que están aquí abajo, es un poco lo mismo. De hecho, cuando son arrugas muy abruptas, ¿vale? Muy... no amplias, los planos son prácticamente clac, 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 clac. Porque no hay punto donde pueda haber un recorrido, ¿no? De la luz en el pliegue, pues es un pliegue muy pequeño. I have recovered, in the previous stages of the process, the color, this magenta color, this wine color, in the area that they have lost too much desaturation, but I'm doing more or less the same thing. I'm applying all the time the different planes of light in the wrinkles of the tunic. And these, the opposite planes are the saddle planes. And I was saying that very short wrinkles, wrinkles that are very abrupt, ¿vale? They have no transition between them, the colors. Or a very small one, a very subtle one. Aquí, igual, recupero por aquí algunas arrugas más. Recordad que esto lo hicimos con el aerógrafo y entonces hay parte que se puede perder y que luego hay que retocar a pincel para hacer más exacto. No manchar lo que no quieres, básicamente. No, la luz en ropa no viaja más por... Puede viajar un poquito más por los perfiles, pero va a ser menos evidente, ¿vale? Entonces, cuando pintes ropa, para empezar, si son arrugas, perfilar arrugas. Tiene que ser una arruga que claramente sea clac, ¿sabes? Que no sé qué sería. A lo mejor una figura con una ropa muy acartonada, como puede ser... Es que no sé, ropa acartonada. No sé, una ropa, imagínate una ropa futurista o una ropa de esta de... Con volantes o algo, que los bordes sí que pueden hacer a lo mejor más así. No sé, ahí sí que puedes perfilar más fuerte esas arrugas, pero de normal en la ropa no perfilo las arrugas. De hecho, si veis, no hay ninguna arruga perfilada. Les puede dar puntos de luz máxima en esos bordes de las arrugas, pero no es un perfilado al uso de una línea, sino un pequeño punteado que represente que ese canto suelte un poco más de luz. Pero luego, a la hora de que la luz viaje por el perfilado, no va a viajar más lejos por ahí, por la ropa, porque no es ese tipo de material, digamos que es más absorbente. Siempre el perfilado se tiende a alargar un poco más, eso sí, pero no es tan evidente ni tan salvaje como en el metálico. En un metal, vamos, en un metal al final viaja mucho más por el borde de la luz y además el ojo lo entiende mejor si lo haces así. Bueno, según lo hacéis con los diferentes planos, yo recomiendo siempre ir perfilando todas las partes en sombra, sobre todo, ¿vale? Para que se vayan definiendo. Cuanto más elementos tenga la figura, y eso es que esta figura no tiene muchísimos elementos, porque no se diseñó con esa intención, se diseñó con la intención de que fuese divertida de pintar, que no fuese tediosa, que es el lugar a explayarte con lo que tú quisieses experimentar. Pero bueno, a pesar de ello tiene ciertos detalles, evidentemente, y en ese caso yo siempre recomiendo que lo vayáis perfilando de poco en poco. Va a ayudar a que veáis mejor el conjunto global de la figura, de la vez más definida, ¿no? Más como todo en su sitio, que ya lo está, a lo mejor, pero bueno, al puntito de perfilado le vais a dar un extra, y para los que no estéis acostumbrados a pintar a lo mejor de cierta manera, que digamos que pintéis todo negro, y vais zona por zona terminándola, si pintéis de manera más global y no estéis acostumbrados, esto es una manera de pintar bastante global, pues os ayuda a perfilar las cosas, porque a veces puede convertirse todo en algo bastante confuso, y que digáis, madre mía que mierda estoy haciendo, así que recomiendo perfilar. Soy muy pesado, lo digo en todos los vídeos, pero lo repetiré hasta que me arte. Hasta que me arte no, hasta que me mandéis un sicario a casa y me perfile. Es un eufemismo de decir que me mate. Vale, voy a lanzar aquí un cachito. Estaba diciendo que debes deslizar los bordes, pero especialmente las líneas oscuras, las líneas oscuras, creo que es la palabra, para definir la figura y todos sus componentes. Esta figura no tiene demasiado detalles, es una figura fácil de hacer, diseñada con esta intención, con esta idea en mi cabeza, para ofrecer una figura que es divertida para pintar, con no tantos elementos, algo que puedes disfrutar de cualquier manera que quieras practicar. Así que, como he dicho, no tiene muchos elementos, pero tiene algunos elementos que tienes que hacer online. Especialmente, si estás pintando en esta manera, más global, más sketchy, estás pintando todo el tiempo, todas las figuras al mismo tiempo, comparado con el método de pintar algo blanco y pintar solo, no sé, un arm hasta el final, un weapon hasta el final, un brazo hasta el final, que ofrece una vista más preciosa de cada elemento, obviamente, pero es más lento para mí. Y si estás pintando de esta manera, recomiendo que te apetezca los diferentes elementos todos los días mientras avanzas en el proceso. Voy a pegar un saltito aquí, estos son perfilados, trabajar cositas un poquito más específicas. A ver aquí, ¿qué me estoy metiendo? Vale. Aquí me meto con la tela esta otra vez, que ya tengo los planos planteados, ¿vale? De luz y de sombra, igual que hice con los bordes. Y ahora lo que vamos a hacer es pues trabajar un poquito más. Entonces, voy a ponerlo aquí. Cojo esos tonos grises azulados, ¿veis? Y voy añadiendo dentro de los mismos planos añado otros golpes de luz, ¿vale? Otras zonas con más luz. A ver, aquí se veía muy bien. Bueno, ahora se verá. Incluso sombras dentro de los planos de luz. Por ejemplo, esto de aquí es un plano bastante recto, como veis, ¿vale? Es bastante plano, 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 plano. Y sin embargo, aquí tiene una pequeña curvatura de la tela y lo que hago es pues pintarla, básicamente. Le doy un pequeño toque de sombra que eso va a hacer que el plano, en vez de verse como algo totalmente plano, lo que sería uniforme, ¿vale? Tengo una pequeña variación de luz que yo entienda que, pues eso, es algo más orgánico, ¿vale? No es un trozo ahí sin ningún tipo de modulación. Y en el resto del plano es igual. Estoy dando un poquito más de luz en el plano, en la parte más expuesta del plano, ¿vale? Que es el, la que está a ese lado, ¿no? El lado derecho es el lado derecho de sombra. Estoy aplicando diferentes, uh, un poco noticiable, uh, y shadows en cada plano, uh, por ejemplo, uh, para este, uh, que estaba hablando de un minuto antes. Y también añadiendo unos subcultos más orgánicos para hacer más orgánicos porque, en el final, no es una larga superficie, tiene unos subcultos, y quiero interpretar este cambio en el volumen con un subculto subculto. Y también en otros planos, como estos planos, en algunos de ellos añadimos algunas luces, por ejemplo, esos de abajo. Dentro del plan, porque es el ángulo, recibe más luces de un lado, así que tengo que mostrarlo en la pintura. También lo que os digo, algunos planos de aquí abajo. Como están inclinados, te reciben luz más de un lado que de otro y tengo que mostrarlo. Además le da más riqueza y más realismo a la pintura. La verdad es que con así pintado en planos queda bonito, pero hombre, que peleas un poco más. Veis esto lo que os digo de los planos con cambios sutiles de luz y de sombra dentro de los mismos, que le da otro cambio más de la interpretación de la luz. Esto es lo que os digo sobre el cambio de los subtítulos en tonalidad dentro de cada plano. Este es un poco más subtle que he aplicado aquí, que divide este plano de luz, o este plano de luz, o este plano de luz, o este plano de luz, en dos partes. Esto es lo más interesante, porque es muy subtle, pero cuando estás mirando en la figura, tu cerebro va a ver esta interpretación, ¿verdad? Así que no olvides de agregar estos pequeños detalles. Y esto es lo que estoy diciendo en el principio del streaming. Cuando te place los planos, después de eso, es solo una cuestión de agregar más detalle dentro de cada plano. Eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy añadiendo detalle dentro de mis planos previamente interpretados de luz. Lo que os decía, chicos, es que me estaba quedando afónico ahí con... Me tomo frutos secos y eso no es mala combinación. Que dentro de cada plano de luz, que es lo que os he dicho al principio, se están bien interpretados. Después de esto, luego simplemente añadir detalle dentro de cada plano de luz. Es llevar un puntito más allá cada uno de los planos en lo que a detalle se refiere por interpretación, ¿no? Hago lo mismo con los planos de arriba de la túnica. Incluso puedes añadir unas sombras todavía más extremas, pero bueno, esto más o menos es lo mismo. Uy, aquí he metido textura. Vale. Y aquí vamos a empezar a hacer textura. Que me lo he saltado. He hecho un spoiler de este. Vale. Cojo un color un poquito más claro. Y empiezo a hacer una textura, un patrón de rayas, ¿vale? En la tela. Estoy creando textura. Y para hacer eso, estoy tomando un color más luminoso. Pero, obviamente, basado en el gris que he estado usando en esta parte de la túnica. Y he construido este patrón de líneas. Así que, todo el tiempo, estoy agregando mi patrón. La textura muchas veces... He metido doble spoiler, Cristian. La textura, luego no la vamos a cargar mucho. Así que yo hice una textura bastante burda. Quería que fuese bastante sutil. Luego vamos a trabajarla encima. Pero bueno, para estas cosas os recomiendo siempre pincel fino, pintura diluida como... No sé. Tampoco mucho. Si diluís mucho, tampoco se va a notar. Y tenéis que descargar bien el pincel, ¿vale? Descargarlo un poquito para que no deje goterón al final. Entonces son trazadas rápidas para crear la textura. Y las aplico solo en las zonas de luz. Las zonas de sombra... Bueno, no sé si luego aplique alguna zona de sombra. Pero al final, una zona de sombra está de por sí muy oscura en nuestra interpretación. Con lo cual, que tenga textura, pues tampoco se va a ver. Así que, cuando aplicarla a las zonas de luz, ya se entiende suficientemente bien que es una prenda texturizada. Para aplicar la textura, recomiendo que utilice medium dilución en la pintura. No demasiado. Porque si usas una dilución más alta, no será noticiable en la pintura. Para aplicar el pincel de luz en la pintura. Porque si no lo haces, no lo haces. 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 El pincel de luz en la pintura. Pero es algo más difícil. Es algo más difícil. Y es suficiente si usas la pincel de luz en un papel y comienzo de papel. Y estoy aplicando esta textura, como veis. Solo en los planes de luz, porque en los planes de la luz, es un plan que es muy oscuro. Y el pincel no será muy noticiable. Así que es mejor si aplicas solo el patrón en los planos de luz, y es suficiente para nosotros o para nuestro cerebro para entender que esto es algo que está texturizado, ¿cierto? Para mi textura he aplicado unas veladuras que creo que se han visto mientras se aplicaba en inglés, voy a volver atrás un poquito, a ver, así sin pasarnos, aquí, estoy aplicando unas veladuras, simplemente para homogeneizar la textura con el fondo, bueno, con el color general, que no sea tan evidente que son rayas, entonces se pierde un poco de la textura, pero se gana en integración de la textura dentro del propio plano. Voy a aplicar esos geladuras sobre la textura, usando el mismo color o el primer paso del color que he usado en la textura, para mezclar y integrar esta textura con el material, con la fabrica, o con el plano de luz, o con el plano de los diferentes volúmenes. Obviamente, se pierde algunos efectos de la textura, pero se gana en integración de la textura dentro del cuadro. Vale, más hay que hacer ahora. Vale, más textura. Once you apply these glazes, you can gain a bit more of texture by applying another layer of texture, maybe more luminous, that is my case. I'm focusing only in some part of the fabric. In my case, I'm applying in this corner, which is the most exposed to the light, so I'm boosting and pushing the texture a bit more. Podéis aplicar un poco más de textura sobre lo que tenéis ya hecho, si habéis perdido mucho en la veladura, o simplemente para potenciarla más. Y yo lo que hago es que aplico una textura un poco más luminosa y la focalizo, ¿no? Me centro en aplicarla solo en las zonas más expuestas a la luz de donde estoy pintando, en este caso es la esquina esta de aquí, ¿no? De aquí arriba. Incluso varias capas de veladura. Eso lo he visto hoy, el aviso. Tenéis que poneros los avisos esos de YouTube o como se pongan. Porque lo he puesto en Instagram, lo he puesto en Patreon, lo he puesto en Facebook, lo he puesto en la página de Facebook, en la página de Facebook de Inmotion. Lo que pasa es que está últimamente Instagram muy capullo porque no te enseña a la gente. No sé qué coño hace o qué está haciendo, pero no salen los avisos, o sea, no muestra casi nada. Estoy haciendo publicaciones con poquísimo alcance. Con lo que mola el enuncle que he hecho, macho. Que huele mal. Bueno, ¿veis? He aplicado varias capas de textura extras. Que además también son capas de luz, de luminosidad. Quiero decir, aumento de luminosidad de la tela a la vez que aplico textura. Estoy usando un pincel bastante fino. Si os fijáis, creo que es un 0 o algo así. Eso es mi mano. Bien. Bueno, estoy aplicando estas con un 0. Y me centro, como os digo, en las partes de más luz. Y no sé si aquí me aplicas la textura de sombra. Fíjate que no me acordaba. A lo mejor no. A ver. No, no ha sido nada de eso. Bueno, como ven, he aplicado más de textura en las partes que son más luminosas en la fabrica. Ah, lo mejorará al mismo tiempo la luz, la brillancia de esta parte y la textura de esta parte. Así que, dos pincelos con un pincel. Lo que dijimos en España. No sé si decís la misma cosa en los Estados Unidos. Pero dos cosas en el mismo tiempo. At the same time. At the same time. Vale. Bueno, pues esto es lo mismo. Aquí sigo trabajando un poquito en los dorados. Fijate, estoy perfilando, añadiendo brillos bastante finales. Aquí, aquí, perfilar, perfilar. Esto sí que es, vamos, para mí capital siempre lo del perfilado. No hace falta que sea hiper evidente el perfilado, pero sí que no olvides perfilar las cosas. A lo mejor no todas, ¿no? Pero la mayoría de cosas tienen que estar perfiladas. Sobre todo para que se vean luego en mano. Y si ven en foto y tal, pasa más desapercibido, pero... Vale, se me ha ido de cámara un poco. Vale, ahora mirad, vamos a meternos con el cinturón. Ahora vamos a empezar a pintar el cinturón. Después de alinear un poco más todos los cinturones de los diferentes elementos. Es algo muy importante. Y para pintar el cinturón, voy a hacer un tipo de líneas y líneas con el cinturón. Creo que el cinturón es un poco más viejo. Así que genera un poco más textura con el cinturón, porque no es un cinturón cinturón de la cinturón. Y como se ve, voy a pintar. Con diferentes tonalidades de la cinturón genera textura. Es algo muy intuitivo y muy fácil de replicar. Con un medio de ilusión, que permite una transparencia. Así que los diferentes puntos de la cinturón de la cinturón con lo que se ha punteado con el pincel. Que no es dar puntitos, sino dejar que la propia punta apoye y se doble. Incluso y genere gotas y formas muy aleatorias. No tenéis que pensarlo mucho. Ya generáis textura. Apuntáis dos o tres colores marrones diferentes. Dos o tres capas diferentes de marrón, quiero decir. Y ya tenéis una textura bastante hecha. Podéis enfocar la textura en los puntos o planos o áreas donde va a haber más luz, con marrones más luminosos. Y con eso ya generé la textura y el volumen a la vez, con la interpretación del volumen. Y luego ya podéis añadir algunos rayajos o algunas líneas, que es lo que hago, lo que estoy haciendo yo ahora, al final, para que se generen los desgastes, en la sensación de cuero de la parte. Pero tienen que ser sutiles y luego, veis, finitos. Hay que aplicarlos con cierta rapidez en el movimiento, porque si intentáis dibujarlo muy despacio, os deja pegote y se engrosan. Creo que cuanto más miedo tengas de hacerlo, peor sale. O sea, que eso creo que es una cosa bastante interesante de este tipo de trabajos. A más miedo, peor. De hecho, en los cursos yo es obligado a hacerlo en un minuto, pero casi no pensaban y les quedaba mejor en un minuto que si lo pensaban mucho, muchas veces. Estoy diciendo que cuando estás creando este tipo de textura, de estilo de letra, o lo que sea, es mejor si no estás miedo de hacerlo. Eso es, si estás miedo, porque si estás miedo, vas muy lentamente y muy cuidadosamente con cada corto, línea o lo que sea. Y es mejor si no piensas demasiado sobre esto. Y solo haces el movimiento con el brazo más fluido y más brillante. y será más natural el resultado que si has intentado dibujar todos los cortes. Porque al final, esos dibujos son muy naturales, muy humanas y no son muy realistas. Así que no te preocupes. Tienes que disfruten este trabajo de textura. Vale, estoy pintando los bordes del cuero, que Víctor lo hizo con un rebordecito que le gusta mucho a él. A mí no, pero bueno, había que variar. Así que ese rebordecito que dejo gordo, pues lo hago de no metálico también. Y bueno, como es un no metálico, tampoco lo voy a ver entero, lo voy a dejar entero. Pinta ahí los bordes, ¿veis? Añadís una luz. Y luego veis al final, eso sí, en bordes de este tipo, lo más fácil y normal es que hagáis como una volumetría general, ¿vale? Sombra, medio tono, luz, y luego aquí empecéis a puntear un poquito los brillos finales, ¿vale? Que representa un poco, pues un metal que puede estar mellado, o simplemente que la luz pega aquí y luego viaja por ahí, tiene un pequeño salto. Le da un puntito más de realismo, ¿vale? Porque los brillos al final son como muy puntuales y un poco aleatorios a veces. Entonces este tipo de punto, raya, punto, es una manera muy fácil de representar un no metal, bueno, un metal, en este caso de una manera con no metálicos. ¿Estoy usando el número uno? Pues creo que sí, que es un uno, casi todo el rato es un uno lo que uso. Es un dos de Da Vinci, que es el equivalente a un uno de Winston & Newton, depende de la marca que uses. Cuando pintas los edificios, estos rivets en diferentes piezas, recomiendo que hagan una interpretación normal de la luz, y al final, el punto final de la luz, los brillos, tienen que ser descontinuados. Como este, punto de la luz, shadow, luz, shadow, o midtone, light. Estos brillos, los brillos, los brillos, te permitirán representar un no metálico, un reflejo, sin pensar demasiado sobre dónde voy a ponerlos. Y al final, el ojo reconoce algo reflectivo. ¿Verdad? Avanzamos un cacho. Perfilados, perfilados, perfilados. Aquí estoy retocando el verde. No he hecho nada por entre medias, ¿no? No. Aquí esto, por lo que os digo, retocando tonos de verde. Aquí estaba muy blanco, pues hay que recuperar un poquito los reflejos. Con verde bilis. Que sea, le va a quitar luminosidad, pero le va a dar color. Lo va a representar mejor. Y estoy perfilando también las zonas donde pega el OSL desde más cerca. Pues todos los perfilados sí que tienen que ir bien marcados con el color de perfilado de esa zona, ¿no? En este caso, el verde, que es un verde bilis con amarillo y hielo, lo que habré usado o algo así. Para mí, cuando se represente un OSL, es muy importante que todos los perfilados, todos los rebordes, estén bien puestos, bien marcados. Porque, cuando decís una luz muy fuerte, digamos que todos los bordes, ¿no? Van a ser como muy evidentes, ¿no? Se van a marcar mucho. Estos son, bueno, detallitos. Para que no se quede tan oscuro o lo que sea, pues bueno. ¿Veis? Y aquí pues sigo perfilando todos los bordes. Estoy enlajando todas las áreas alrededor del OSL, porque creo que es muy importante, cuando haciendo OSL, aplicar el edificio de la luz, los diferentes partes que son expuestos a la luz, ¿no? para hacerlo más poderoso. No sé cómo lo llamarlo. Es una forma de hacerlo increíble para el ojo, porque la luz poderosa refleja y desplaza en todos los bordes del elemento alrededor que es importante representarlo en una figura y en todos los elementos alrededor de la luz. en la luz del light. Aquí, por ejemplo, esto es una cosa bastante interesante cuando se hace un OSL, ¿vale? Un OSL no es todo igual. Un OSL rebota en los materiales exactamente igual que rebotaría en cualquier otra cosa, igual que en cualquier otra luz. Entonces, no podéis representar de la misma manera el OSL que rebota en tela que el OSL que rebota en una tela que es de hilo de oro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las partes del verde que rebotan en una zona así, intentad hacerlas en la medida de lo posible como si le diese una luz normal. La diferencia es que lo estáis haciendo en tonos verdes, ¿vale? Entonces, yo a esto le estoy dando un un esquema de luces de no metálico como he hecho en esto, el faldón, ¿vale? De aquí. Le estoy aplicando un esquema de luces de no metálico en una... en una parte de la figura con tonos verdes porque está afectado por el OSL verde. Y ya está. Entonces, tiene contrastes fuertes y brillos fuertes, ¿vale? Que lo veáis a ver. When you are painting, guys, an OSL effect, remember that the light that is bouncing from the OSL will bounce in the different materials of your figure. So, if you have a figure with different materials on it, for example, this shard has a fabric in the cape. It's a fabric-style material. Leather, or in this case, this flying thing, I don't know how to call it, I don't know how to call it, but I'm painting right now, has a rivet that is made from golden material, something reflective, right? So, the green light will bounce in something that is like a metallic part. So, it will have the same treatment, the same interpretation that something that is metallic. High contrast, right? And spots of brights on it. But the cape, which is made from, I don't know, any kind of fur or cotton or whatever, will receive annoying reputation of the light. It will be more gradient, will be gradually going to dark, instead of something very abrupt, very rough, like shadow, like shadow, like in non-metallic parts. So, it's important that you have to interpret these kind of things all the time when painting the figure. you can see, a bit, a bit, a bit, out of the, of the frame, but this is a high contrast, higher, in this part, it receives just a bit of the light, but here, you have a high contrast, but there, which is another material, you have a lower contrast, right? This is what they're trying to say. Aquí veis el contraste alto de los bordes no metálicos, sombra-luz, y aquí tenéis un contraste muy suave que es la parte de tela. Es lo que debería decir. Con que interpretéis el material también cuando lo pintáis. Eso, Toni, a ti te lo he dicho en los, en el coaching, que depende de donde rebote, tienes que empezar de una manera o de otra, pues lo mismo. Vale, me paso esto y vamos al libro. Que me he pasado tres pueblos. Vale, esto, vale. Vale. Ahora, pintar el libro, pues lo he hecho textura, pues otra vez textura un poco punteada o tal, diferentes tipos de marrón, tampoco, bueno, parece un libro viejo o de lo que sea, de piel de algo, y ya está. Y lo que os digo, no os lo pienso mucho, o sea, es que esto de las texturas, pues, como os he dicho otras veces, que es simplemente crear una textura aleatoria con el pincel. Si tenéis texturas muy concretas, quiero hacer, yo qué sé, lino. El lino tiene una manera concreta de hacerse, entonces tenéis que hacer esa textura. Pero una textura random de algo desgastado, de un cuero desgastado, que es una cosa súper orgánica y tal. Ponteáis con el pincel un poco como de la gana, le hacéis alguna raya y ya lo tenéis hecho, no tenéis que hacer, no tenéis que hacer nada más. Me podría patrocinar Monster, y dejaré los vídeos. Y we'll ask Monster for sponsorship. Bueno, luego al libro le he hecho aquí un dibujarro. Y el dibujo lo corrijo con un poco más de textura. Pero vamos, esto es una guardería. Mirad, puedo hacerle algo y ya está. Vale, y luego le pintáis igual todos los bordecitos. Y yo siempre aplico un poco el borde de no metálico, de este tipo de bordes no metálico. Pues le aplico una base, y luego, a ver, que me pasa un poco, y luego las luces. Así luces. Una o dos luces y es suficiente. No hace falta más. Y veis lo que os digo, el punteado ese que he dejado ahí. A ver si vuelvo. Bueno. Aquí veis como he hecho puntos por varias zonas. Es un poco lo que decía. Aquí estoy recuperando un poco, dando un puntito más de luz a alguna de las arrugas. Porque eso se dejó un poco abocetado. Para hacerlo un poquito más. Pues eso, más fuerte, ¿no? El golpe de luz y más dramático. Pero es una cosa muy sutil. Que, si os recordáis, me pasé un poco al principio con el aerógrafo. Luego lo reducimos, lo dibujimos bastante. Y ahora, pues simplemente, si no quiero volver a pasarme dando todo el verde en todos lados. Entonces le da unos puntitos en esas arrugas por debajo. Que es por donde recibe la luz de la llama, ¿vale? I have applied some small highlights in the wrinkles with the affected by the USL. But remember that I'm applying them in the lower wrinkles, right? In the lower plane of the wrinkles. Because it is receiving the light from below. So the light will affect the lower planes. Vale, ahora me voy a meter con la mano. Le aplico una base. Es un marrón rojizo. Y esto, que lo pensé en última hora, no lo iba a hacer. Y dije, va, pues le hago una mano mágica y ala, ya está. Pues tiene también un porqué. Y es que está la mano y la magia. Y entre medias está la cabeza. Entonces, de alguna manera, te encuadra, ¿no? La cara de S.A.R. en medio de dos focos de luz. En vez de quedarse solo en uno. Que a lo mejor, pues te enfocas mucho, ves mucho la luz. Y no ves, pues entre la mano y la luz. En vez de la cara y te obliga un poco a mirarlo todo, ¿vale? Viajas de un punto a otro y lo incrementas hasta la cara. Es bueno, un poco de composición y peso visual. Estoy pintando la mano. Y como ven, estoy pintando la mano con los ojos blancos. Porque voy a añadir un OSL a la mano también. Y lo hago porque... Mi primera idea era pintar la mano normal. Pero tal vez el OSL es demasiado poderoso. Y va a concentrar demasiado la atención en esta parte de la figura. Y añadiendo la mano en la otra parte de la figura. Y tendrán dos puntos de luz. Que van a enfocarse la cabeza entre ellas. Entonces, en vez de tener un punto muy poderoso. Muy saturado. Muy verde. Muy luminoso. Y tomando el riesgo de perder la cabeza en este foco principal de atención. Y ahora tengo dos focos de atención. Con el color de la mano. Como verás. Y en entretenso, la cabeza. Que es, al final, una parte muy importante de la figura. La cara. Vale, ya le he aplicado la base de color. El color está muy blanco. Es un amarillo y hielo. Porque luego voy a aplicar verdes encima. Y quiero que tenga la luminosidad. Es como lo que hicimos en el fuego. ¿Vale? En los primeros capítulos. Ahora le meto un poco de verde azulado. Entre medias. ¿Vale? Para que me ayude luego a la transición. De color. No es obligatorio. Podéis hacerlo luego del tirón. Pero así va a ser más fácil. Y ahora veis. Le aplico directamente el amarillo bilis. Que es muy transparente. Y se queda muy luminoso y muy saturado. Y encima de este color. Meto verdes más normales. En los diferentes volúmenes. Para que la mano no sea toda igual. Sino que empiece a tener dentro de ella. Diferentes interpretaciones del volumen. Terminamos la limpieza en el gradante. De 1980, lo рукick de elegante. De 5000 sabros y en elenty. Tenemos la enroMS a empezar. Not pin inarita bien. Tengo pintado la mano. Con el vaso verde. awakenosa que es brillante. Prueba Kaylee. Y ya se lo dejó painter. Así que ahora tengo una mano muy verde, ¿verdad? También he pintado con un medio verde, diferentes volúmenes de la mano, para hacerla más interesante, no es tan limpia. Y también para representar que la energía viene de la mano dentro de la mano o algo así. Y el último paso es recuperar parte de la luz super poderosa. Decidió ponerlo en el centro de la mano. Creo que en chineses, la medicina es un punto de energía. Y estoy añadiendo este color de blanco, no es pura blanco, pero es un color de blanco. En los diferentes niveles entre los dedos y la palma. También he añadido algunos puntitos más de luz casi blanca, como habéis visto, y lo he metido en las arrugas. De los dedos sería más, para que parezca que la luz sale ahí concentrada de la mano. Y ya está. La mano tampoco tiene mucho misterio, pero queda chula. Y ahora que tengo eso hecho, pues degrado un poquito el cambio a la mano, que lo hago a través de morados, ¿vale? Verde, verde azulado, azul morado, morado rojo. Esa es la transición para alirme a la piel, básicamente. La piel es rojiza. Evidentemente no es morado rojo, sino es marrón morado, morado rojizo, marrón rojizo, rojizo piel, en fin. Creo que más o menos se entiende. Y... Y nada, pintar la mano. Como está en el lado opuesto de la vista principal, pues tampoco me voy a matar, pero básicamente la trato como bloques de color otra vez. Aquí hay un trato muy grande. Bueno, pinto todo esto como un solo bloque, aunque tenga tendones, ¿vale? Pintarlo como un solo bloque, porque luego ya podéis darle a los tendones el volumen, a través de sombras o de más luz, depende ya de vosotros. Y dar en los planos de los dedos. De hecho, estos planos de aquí del dedo, estas primeras falanges, se van a quedar más oscuras, ¿vale? Y este huequecito de aquí de la mano, aquí. Pero el de arriba y todo esto de aquí, se va a parecer más luminoso. Pintar la primera parte de la mano, la primera luz o el tono medio medio, casi todas las manos. Porque, a pesar del hecho de que tiene algunos tendones aquí, no sé si tendones es la palabra... ...es... ...es... ...cord... ...que mueven los dedos. Ha, 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 ha. Esta es la definición más prehistoria de lo que estoy tratando de decir. De todos modos. Pintar todas las manos, y luego puedes añadir las lágrimas de los dedos entre los dedos. O tal vez puedes añadir más luz. Pero si intentes añadir las lágrimas de la primera fase, probablemente te harás una mano muy extraña, muy contrastada entre los diferentes volúmenes de la mano. Chicos, si tenéis preguntas, decídlas, eh. No... ...que esto le puedo pausar. No, es más fácil imposible. Bueno, básicamente... ...la mano es una chorrada, pero bueno. Si veis el vídeo de pieles, tampoco que podáis tener dudas con la piel, los que lo tenéis en el vídeo de pieles de Patreon. Y la mano, como digo, veis, pues se ha interpretado un poco todo en bloque. Ahora estoy cambiando un poco el tono, aún un poco más rosa. Pero al final los huecos de los tendones, pues se dejan para el final. A ver si lo enfoca, porque es que la mano está jodida de enfocar. Mira, veis, aquí he añadido un poco las sombras. Y medios tonos. Sobre todo medios tonos para hacer la propia mano. Los huecos de las manos. Sí, ahora sí. Un problema común en hacer esto es aplicar el mínimo en los huecos de los huecos de las manos. No en lugar de los medios tonos. Los medios son los que oscionemos a representar los huecos de los huecos. De acuerdo. y esto ya va a repasar cositas que se van ocurriendo por ahí zonas con negro que tienen que ser más negro perfilados aquí le aumento un poquito la luz también del borde de la de la pierna and pushing a bit more the lights in this leg so i'm sketching the light and after that using the airbrush i'm blending i use this putty from silly putty it's called silly putty it's a toy from children but it's very useful uh to mask the areas that they don't want to to affect with the with the airbrush so i'm blending the the light that i have applied with the brush and after blending it with the airbrush as you see i'm recovering or i have recovered later a bit the color with the with the brush applying glazes with wine wine red si ahora aquí que efectivamente eh los tendones si te pasas con la sombra parecen enormes y o sea porque quieras una mano super pues eso muy creepy y aún así tampoco no tienes esa sombra en los tendones ni de coña y es un faldo bastante común haciendo manos vale las botas no metálico y marrón es que me he complicado cero de hecho esa bota si la veis está prácticamente sin pintar está es casi negro y un dorado un poco más verdoso pero ya está y you'll notice this back uh boot or so or whatever is almost black and with a very green and not luminous non-metallic metal while the other one is more brown and more luminous uh decisions in the interpretation at the end this part of the figure is in a dark part dark area so it's logic to do this kind of things to skip painting some parts of the of the figure at the end vale ahora me voy a poner con la peana esto ya está terminado la figura estaba terminada básicamente ahora me voy a poner con la peana vale la mano izquierda generaría OSL pues si generaría OSL pero como está volcada hacia adelante el OSL digamos que se haría un poco más así vale y no afectaría podría afectar los bordes de las mangas por ejemplo pero es algo que me he decidido no hacer eso es una cosa también importante cuando hagáis una pintura y una figura no aunque tengáis hacer un efecto realista el realismo tiene su frontera en el momento en que creéis que puede quedar mal y viceversa en el momento que hagáis algo que no es real también tenéis que parar cuando creéis que os estéis pasando entonces la mano crearía OSL crearía OSL en la manga pero por ejemplo si yo le hago OSL en esta manga puedo tener un problema que es que el bloque negro se pierde o a lo mejor se acentúa pero yo creo que se perdería porque realmente el verde desde la que pasase por dentro de la manga no tiene dentro no tiene volumen interior vale sería imposible hacer una figura eso o muy difícil entonces le di un poquito de tono verde y lo dejé ahí y ya está si le agrego también el verde por aquí a todo esto de la manga a lo mejor ya me veo en la tesitura también tendría que añadir el verde por aquí abajo o con la rodilla realmente en la llama si está aquí tendría que haber verde a lo mejor aquí en esta parte interior de la tela entonces es una interpretación realmente tiene que quedar bonito seguramente de las dos maneras puede hacerse pero el que sea realista o no sea realista me reporta poco realmente al final está pintando un mago en una caverna creo que hay pocas cosas menos realistas que esto que un mago lanzando magias ahí en el inframundo ¿sabes? entonces bueno lo que dices es correcto ¿tenía que tener en la manga? sí ¿lo puedes hacer? sí ¿lo he hecho? no ¿queda bien? sí pues ya está no hace falta más así que cuando hagáis algo pues valorad eso también no os empecinéis en no debería de sí debería pero pero y si no quiero hacerlo ¿qué? ya está no pasa nada entonces pensadme en esas cosas también tengo que empezar a pintar está medio obsesionado porque además tengo una mente muy analítica muy cuadriculada con ya pero es que si hago esto no debería de la luz darle aquí porque tan me complica la vida en extremo en exceso y extremadamente también y al final no quedaba mejor entonces pues bueno tomar decisiones al respecto y hacerlo de manera que quede bonita interpretarlo de manera que quede bonita que quede Starting with the base, they asked me if the left hand won't be affecting with the OSL and the surrounding areas. And I said that could be, but they decided not to do it because I think it's better if I don't apply this OSL so exaggerated as the other one and affecting the surrounding areas. So what I'm trying to say at the end is that real things are not always something that you can simulate in a figure and even it doesn't make sense to do in a figure because at the end it's a figure, it's a magician in a cave throwing spells and it's something very unrealistic. So paint with some realistic base in what you are doing but interpret it in an artistic way to achieve a more successful way of painting something or at least something more enjoyable that you are thinking all the time if this is real or if this is not real. Bueno, voy a pintar la peana, voy a hacer una imprimación negra, he colocado la figura, he marcado los dos puntos, el señor de la pantalla como un idiota, he marcado los dos puntos donde voy a meter luz de ambiente, este sería un poco el reflejo del OSL en el suelo que va a ser más tenue y esto es uno porque me da a mí la gana. Mira, viene a colación de lo que me dices tú, lo que me has preguntado, Chusa. Entonces, ¿aquí esta luz de dónde viene? No sé. Es una magia que ha lanzado hace un rato y hay un esqueleto prendiéndose fuego y me ha llegado a ver la luz. Yo qué sé, pero si queda bien, sí, pues ya está. No te compliques la vida con, es que la luz que hay allí rebotada no va a ser realista. Bueno, a lo mejor hay un, ya te digo, a lo mejor hay un candelabro verde también, yo qué sé, donde está su magia y ya está. Entonces, pues bueno, he puesto dos luces, vale, esta y esta y luego las otras van a ser las de simplemente que me ayuden a intermediar los volúmenes. Las tiro desde este ángulo, vale, de este lateral y ya está. Me marca ya los planos de la roca y luego va a ser más fácil iluminarlos con color, vale. Guys, I have placed two white spots, white areas, this one and this side one in this rock, which are going to be the green affection of the OSL. One, the spell, and the other one is because I want, and nothing more. This plane that I'm painting right now, this area, is going to be green because I want, and nothing more. I think it will look great and we don't know if, uh, S.A.R. has, uh, thrown, uh, uh, 1,000 spells before and everything is surrounding in green flames, but, uh, well, I think it could be and I think it will look great, so it's enough for me to make it in the, in the base. So, I'm applying the white in those areas and a green, uh, medium gray, sorry, in the other ones, all the other planes bursting from the side, so the planes affected by this light will be more noticeable and these planes of light, of these, uh, rocks, okay, are the rocks that are, uh, from, in front of you when looking at the main view. Uh, yeah, Gary, yeah, this is a very interesting subject. Uh, actually, uh, your own style. At the end, if you, if you try different styles, uh, you are forced to develop your own style. It's impossible not to develop your own style when mixing different ways of painting. When you were here with me and we were painting, uh, you will try something in your home and you will, uh, get some conclusion of this project that you will mix with your own older, uh, conclusion or style. And the result is your own style at the end, so I think, uh, if you are, uh, curious and brave to try different ways of painting, you will achieve, uh, a personal style of painting that will fix with your, maybe with your mood or with your experience or with your, uh, attitude or, I don't know, with your free time. Everything is possible. Bueno, como veis, he aplicado un verde marina en la misma dirección que he aplicado antes el blanco y, claro, las áreas que están ya blancas, pues están más luminosas, como podéis ver. Les afecta de una manera diferente que las zonas que están gris o que están, están negras. Y esto me da un primer esquema de luces de la propia piedra que tampoco voy a trabajar mucho más porque prácticamente no se va a ver la base y se va a ver lo que yo sé, lo que quiero que se vea y ya está. As you see, I have, I have painted, uh, uh, throwing some birds with, uh, marina blue, uh, in the center direction that we have been, uh, uh, bursting the white color before. So, uh, this marina blue, uh, is affected by the, the white underneath in a different way than the areas that has, uh, dark grays or blacks, right? It will offer me a first interpretation of the different volumes of these plains, of these rocks. And I'm not interested too much in, in work, uh, forlorn in the base because at the end is not something very noticeable. It will be very, um, hidden for the, um, because of, of shark that is very big. And the parts that are interesting are the side one with the green tone. And this is something I will show you with the green OSL. So it's enough for me. And now I'm applying some shadows mixing, uh, black and red with, uh, the, the remains, the left overs of paint that, uh, still are still in the pot, but there are very few. And I'm using inks. And this is because I want to add some more contrast and some tonality in the shadows. This reddish tone at the end will be like a purple tone. And the ink are more, uh, has more deep, deepness and saturation and a bit of satin finish that will be more interesting, uh, to make the shadows. I'm using a little red one on the shadow, right? I'm going to apply the blue and red one on the shadow. I will apply the red one in the shadow on the shadow, the light with a light light. And red, sorry, red, red. Red, red. Red, 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 gold and red, red, red. Red, red, red and yellow, red, 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 red. tono satinado, además tiene mucha profundidad y me va a dar un extra de contraste y de profundidad en los propios volúmenes de la peana, ¿no? Y lo lanzo desde abajo, desde la dirección contraria, para que me marque los planos de sombra y se queda más o menos hecha, o sea, tampoco hace falta matarse mucho con estas cosas. Notice, guys, that I'm shooting from below with the airbrush, so I'm affecting only at the lowest planes of the rocks, ¿no? In Someria, you need to get closer to the planes of the shapes to affect only them and control better weather to painting. A veces os podéis acercar un poquito más con el aerógrafo para afectar solo a esa parte, ¿no? Y controlar mejor lo que estáis pintando. Tened cuidado de que no va a pata de araña y ya está. Y ahora, voy a aplicar el OSL con un medio verde, sobre las áreas blancas que he mantenido en blanco, para aplicar el OSL de la magia y del ambiente. Y aún así, todavía mantengo un poquito de blanco entre medias. No sé si lo elimino ahora. Estaba pensándomelo. Pero vamos. As you see, I'm keeping part of the white still on white. I don't know if I'm going to erase it in the next step. But I was thinking about applying a bit of Libre Green in this area. And as you see, the green fits perfect with the blue, mixing with it in a natural gradient because the marina blue is a green blue tonality and the green is in between. So I don't want to make a very brighter reflection in the ground. So don't insist, don't push too much with the green in those areas, making it too saturated. No insistáis demasiado con el verde en estas áreas, porque queremos algo sutil, ¿vale? Entonces no lo hagáis excesivamente brillante y saturado. No es mi idea, vamos, hacerlo muy saturado. Mira, y al final me he cargado el blanco precisamente pensando en eso, en que no quería algo muy luminoso. As you see, at the end, I have painted even the white part because I was thinking about it, about the saturation and brighter brightness of this part. And I don't want to have something very luminous in the, in the, in the, in the ground, in the base. So I covered it with, with the green. And now to modulate it, I'm going to apply blue ink to erase some part of the OSL that I have placed and also to make a gradient more natural, even more natural than before. So as you see, I'm losing OSL effect, but also I'm gaining some transition in between those colors because the blue ink is very diluted and I'm applying it in between the green and the dark blue of the rocks. Estoy aplicando tinta azul para fundir más el verde y para quitarle un poco de intensidad, ¿vale? Os recuerdo que quería algo un poco más concentrado y no tan intenso, pues con el azul me lo cargo y además hago la transición un poco más natural al aplicarla entre los dos colores, ¿no? entre la base y el y el otro. Es tinta bastante diluida y te hay que aplicarla con cuidadito, que no haga pata de araña, pero se controla muy bien. Gary, thank you for staying with with us painting today. Well, how to to receive soon the pics from the White Ghost and the Taurus finish, right? Have a nice day and and thank you for watching the game and for your support. Bye bye. Vale, aquí he vuelto a poner al mago. A ver que me lo he saltado. Aquí. Aquí vuelvo a colocar al mago para ver un poco cómo va quedando todo, ¿vale? Y si me vale o no me vale. Y lo que voy a hacer ahora es oscurecer todas las partes alrededor de él, porque al final él también proyecta sombra. Así que... ¿Veis? Oscurezco todas estas partes. Aquí le meto un poquito más de luz que es lo que le faltaba, porque aquí sí quiero que tenga un poco más de luz y se queda casi, casi lista. Aquí estoy darkening todas esas áreas que están bajo el salto, ¿verdad? Para concentrar más la luminosidad en él. Y también he aplicado algunas partes más luminosas, más brillantes en el lado. Y ahora es hora de aplicar algunas de las partes. Ah, pero antes había aplicado algunas glaces aquí en el lado. Para smoothar un poco las transitions. Ah, algo muy... Lo que se ve en el lateral del face. They are very subtle glaces, ¿verdad? It's a very diluted paint. And now it's always a good idea to apply brass work over a airbrush work, ¿ok? Vale, he aplicado algunas veladuras... Ya te he visto de aquí, no te he dicho nada porque el chalea aquí iba a responderte ahora. Eh... He aplicado un poco de trabajo de pincel. He aplicado veladuras en la mano para solidizar un poco y en el lateral con el aerógrafo. Eh... Para dar un poquito más de tono verde. Pero vamos, nada, era muy sutil. Y aquí sí que, como digo, es buena idea siempre meter trabajo de pincel después de trabajo de aerógrafo. ¿Por qué? Porque si no queda como un muñecarro. Y además el aerógrafo se espolvorea mucho y... Salvo que lo controléis super bien y tengáis planos más definidos, puede quedar raro. De hecho, uno de los secretos, por lo que la pintura de Julio Cabos mola tanto, es porque mete mucho aerógrafo pero luego le da un toque de pincel que le quita ese aspecto de muñeco y lo define un poco más. Al final esto se trata también un poco de definir planos un pelín más. Entonces estoy aplicando, sobre todo, tonos intermedios o pequeñas veladuras de tonos intermedios oscuros en los planos de rocas un poco que están en la parte contraria de la luz para oscurecerlos. Y que se definan un poco más entre ellos. Y ahora también aplico un poco de luz pero vamos, poca cosa. Pero veis todos esos planos que están como que no son de ningún color, que están como un poco hasta agrisados. Pues con este, metiendo un poco las sombras así azuladas, los hago más evidentes, se definen mejor y tienen color. Vale, no es una mezcla de colores que se han mezclado ahí por el aerógrafo, sino que es un color. Pero, aplicando este tipo de trabajo con el aerógrafo, después de aplicar el aerógrafo, nos permite ganar más definición. Porque controlamos 100% cuáles van a ser afectados por la luz o las sombras. En este caso estoy aplicando medio tonedos en algunos de los rocas. Y, también, el aerógrafo, que el aerógrafo producen cuando aplicamos las sombras en una figura. Entonces, prefiero esta forma de trabajar. Y este es el secreto, porque Julio Caboz es un gran maestro. Y esto es porque no solo es un maestro en aplicar el aerógrafo de aerógrafo, sino también porque aplica el trabajo de aerógrafo de aerógrafo. Uf, que ya acabamos. Bueno, ¿veis? Y aquí ya, pues unas luces finales. Aquí rescato, por ejemplo, esos puntitos de luz máxima en la roca, porque están en el lateral recibiendo algo más fuerte. Y creo que sí que se lo merecen, pero en el suelo ni me voy a molestar, porque es como mucho más tenue, ¿vale? También, depende mucho de la fuerza de la luz, cómo va a afectar a los bordes. Pues sí, Tony, ¿ves? Es que, efectivamente, solo perfilando sombras... Al final, esto que he hecho de perfilar las sombras, ¿no? Y ahora las luces. Realmente, lo que estoy haciendo es recuperar planos perdidos de sombras. Con lo cual, va lo mismo. Con un buen trabajo de planos de luz y de sombras bien interpretados, tenéis la figura hecha. Si lo perdéis, perdéis la figura. Y con aerógrafo lo que yo había hecho aquí es perderlos, o bueno, no tenerlos. Y entonces, recuperándolos con el pincel, pues recuperar los planos y recuperar el acabado que querías para la figura. Esa definición, bloque de luz en su sitio, etcétera. Son puntitos de luz, pero nada. Para que no se vea que es algo plano y homogéneo del aerógrafo, ya está. Y se acabó. ¡Tanán! ¡Jajaja! ¡Hala! Pues nada, eso ha sido el streaming comentado de hoy. Una hora y media. Bueno, no está mal. Que... Bueno, pues eso. Tienes preguntas, es el momento. Y nada, que ya me diréis que os ha parecido. Si os ha parecido mejor o peor. Yo creo que más entretenido. Eh... Se avanza más, se ven más cosas. Es diferente, de verdad. Pero bueno, no sé. Dame vuestra opinión y ya está. Y... Y nada, que eso. Que gracias por estar. Que... Hombre, para mí más práctico que hablar mientras pinto es seguro. Porque encima, pintar mientras traduzco al inglés. Luego al español. Y no me salgo de la cámara. Me muevo más gala. Así para luego los streaming que he visto por ahí alguna vez. Que digo, si es que no pintan casi nada. Claro, ¿cómo van a pintar? Si es que es complicado de narices. Así que bueno. Eh... Yo creo que para... A ver. Para partes eh... De procesos iniciales. Que son más de boceto y tal. Son más orgánicas. Y son más rápidas. Pues mola. Porque además lo ven en directo. Y ves cómo se trabaja y demás. Pero para partes intermedias finales. Que era un poco lo que quedaba ya por hacer hoy. Es que era imposible hacerlo todo del... Realmente esto eran como seis horas de grabación. Cuatro. No. Cinco pico. Y de pintura real habrán sido siete. Y... Y luego preeditado, eliminado cosas y tal. Pues se quedan dos y media. Que es lo que hemos ido pasando. Y al final es una hora y media de streaming. O sea que... Tela. Así que... Bueno. Pues... Pues nada. Bueno. Veo que os ha molado. Me alegro. Que os guste. Yo en principio voy a hacer los streaming. Sobre todo los intermedios así. A lo mejor los primeros... Los primeros capítulos, ¿no? Bueno. Y el próximo que voy a pintar va a ser... Seguramente... Me lo tengo que pensar. Pero seguramente voy a pintar a Taurus. Y así voy teniendo todos en... Todos de la marca en... En streaming. En YouTube. Así que... Así que creo que es una buena idea. Así que... Guys... The only English speaker that we had... Has lived... Uh... But... When you are watching this video... In the future... Please tell me if you find interesting... This kind of streamings... Commenting a previously recorded... Uh... Uh... I think it's a good idea when painting... Medium stage to final stage processes. Maybe not for starting projects... Because... When starting... I am faster... And it's something more organic... And it could be interesting to see in streaming. But... In the medium... End of the process... I think it's a better idea to do in this way. But tell me... And I will... Uh... Do... Maybe a new idea in the future. I don't know. Con mucho spoiler. Bueno, pero no spoiler porque vas con retraso, Cristian. Si no fueses con retraso, no te dirás spoiler. Bueno, a veces ha habido algún spoiler también de... Entre medias, pero bueno... Eso ya lo arreglaré para el próximo, seguramente. Alex, nada. Gracias a ti por estar en el streaming. Y... Bueno, recordad que es increíblemente importante que compartáis por todos lados los vídeos del canal de YouTube para que la gente los vea y pueda conocer. De hecho, hay un vídeo de un necrón rosa. Negro y rosa que tengo... Lo he resumido ahora, de talla antiguo. Eh... Que es de acceso libre y voy a subir más cosas. Así que... Bueno, pues eh... Compartidlo por ahí y recomendadme a vuestros amigos y amigas, como dice Goyo Jiménez. Vale. Así, pues me ayudáis. Así que nada. Bueno, viernes por la tarde. Son las seis y media. No me lo puedo creer. Hoy no voy a trabajar más. Hasta mañana por la mañana. Hasta mañana por la mañana. Así que nada. Gracias por estar conmigo por aquí. Gracias por apoyarme. Compartidme. Y dadme likes. Suscribid. Campanita. Esas cosas que dicen siempre los youtubers. Y nos vemos en el próximo vídeo en Patreon. O en el próximo vídeo que haga para YouTube. Que será ya... No sé. El mes que viene a lo mejor. En un par de semanas. Si vais a torrent alguno. Recordad que Emotion Creations estará por allí. Y podéis pasar a saludar. Vale. Me despido de los ingleses. Y cerramos. Así que alas. Si tienes alguna duda posteriori. Puedo leerla en comentarios. Vale. Chicos. Gracias por ver. Gracias por apoyarme. Recuerden que es muy importante para mí. Si compartas mi canal. Y el contenido de mi canal. Con tus amigos. Así que pueda llegar a más personas. Y también. Tienes la opción de apoyarme. En Patreon. Si quieres. Es algo muy importante para mí. Y estaré más que agradecido por eso. Pero si no. Si no. Solo apoye el canal. Y compartirlo en internet. Y... Bueno. Si tienes alguna respuesta. Esas preguntas. En el futuro. Te respondo en la descripción. En la descripción. En la descripción. En la descripción. En la siguiente semana. Probablemente pintando Taurus. En la descripción. En la descripción. En la descripción. Tener a todos los Heroes. En los libros. En los libros. En la descripción. Voy a tener algunas vacaciones. Y solo para un día. Tengo que trabajar. Tomorrow. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Gracias. Adiós. hasta luego chicos, gracias